Hola, ¿qué tal? Muy buen día, les doy la bienvenida a Interview. Soy John Garavito y me encuentro con la actriz Fernanda Mijares Bracho. ¿Cómo estás, Fer? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por el espacio. Gracias a ti por dedicarnos estos minutos, que nos llena de emoción hablar acerca de este proyecto teatral, Julia, que es esta adaptación de la obra, señorita Julia, que estás presentando y que queremos saber todo, por favor. Claro que sí, estamos muy emocionados. Acabamos de arrancar temporada con, justo como bien dices, una adaptación de este clásico. Nuestro director y dramaturgo hizo la adaptación y decidió trasladar esta historia que de alguna manera seguía siendo vigente a pesar de ser una obra de finales del siglo XIX. Es una obra que puede seguir siendo bastante vigente y que la montamos en una hacienda en Morelos, en una hacienda azucarera, justo después de la Revolución. Entonces, la verdad es que todo sucede en una cocina. Es una historia de pasiones, de lucha de poder entre la hija del hacendado, que es Julia, y el chofer del padre, que se llama Juan. Juan también está comprometido con Cristina, que es la cocinera de la casa, y todo sucede en esta cocina y es un, pues justo es este deseo absoluto de los dos personajes, Julia y Juan, de salir del lugar donde nacieron, ¿no? De escaparse un poco de su realidad y la otra persona les representa esta posibilidad, pero de alguna manera este texto nos plantea las dificultades que hay siempre en este tipo de relaciones cuando hay una diferencia tan abismal de clases y eso tristemente sigue siendo una realidad. O sea, lo era en Estocolmo cuando le escribió originalmente Strindberg y sigue siendo un tema, ¿no? Y lo hemos visto en historias desde Romeo y Julieta hasta, como dijo hoy mi señor director, hasta Selena con amor prohibido, ¿no? Es una historia que es muy vigente y que es muy pertinente y que más allá de solamente esta lucha de la diferencia de clases, también Julia toca la diferencia y la complejidad de la lucha de género, de la lucha de poderes, de esta intensidad que de pronto nos, cuando las emociones nos rebasan, ¿no? ¿Cómo podemos llegar al límite de esas emociones y las cosas que pueden suceder ahí? Claro, y lo que implica esta relación que existe entre las personas, entre seres humanos, pues como que antes de que existieran estas diferencias, pero se desarrolla además cuando eran muy marcadas estas diferencias. Justamente, es, digo, si sigue siendo una realidad en esa época, estamos hablando de hace 100 años, era aún más pertinente y era aún más marcada esa diferencia, ¿no? Y entonces estamos hablando también en esta obra de estos dos personajes donde esta relación pone muchísimas cosas en juego para ellos, o sea, no es simplemente la complejidad que los envuelve a nivel social, sino que realmente para ellos se están jugando la vida, ¿no? O sea, esta situación, el tener esta relación, a ellos les representa, a Juan puede ser literal la muerte, a ella el que la deshereden y la destierren y que la metan en un convento para el resto de sus días, ¿no? Entonces, hay mucho en juego y eso hace que las emociones estén hiper exacerbadas, además de que son dos personajes súper pasionales que se dejan envolver como en esta, pues en este deseo, ¿no? De muchas cosas, el deseo por el otro, el deseo por salir de donde están, el deseo por escalar o bajar de la clase social en la que están, y todos esos deseos culminan en esta noche, en este día de fiesta, que todo sucede en una sola noche, que es la fiesta del día de San Juan, y entonces siempre la fiesta del alcohol, exacerban todas esas cosas y de pronto, ¿qué pasa cuando ya uno no puede más con este deseo, ¿no? Y se desboca. Es una historia de amor en la que centra todo esto, pero también de mucha pasión. Los personajes en escena viven este arrebato que les provoca la pasión y traspasa la cuarta pared. Es algo disfrutable que va, o sea, que los asistentes realmente están viendo una historia apasionada. Justamente, y realmente tratamos de crear una atmósfera donde el espectador se sintiera completamente presente, ¿no? O sea, realmente el Foro Lucerna de por sí es un espacio muy cálido, ¿no? Es íntimo, y en ese sentido también construimos una cocina que nos remite a estas viejas haciendas, ¿no? Con elementos como el barro, como el cobre, las flores naturales, tenemos nardos en escena que tienen un olor muy particular, y tenemos una olla en la estufa que todo el tiempo está hirviendo, y desde los olores, esta sensación como de humedad, de calor, de una cocina, el sonido ambiental, tenemos, nuestros creativos son una maravilla, Mauricio Asensio que hizo la escenografía del vestuario, Fernando Cisniega que hizo el diseño de Sonoro, entonces realmente la idea es que el espectador se sienta ahí y esté completamente presente en esta cocina, y que durante la hora y veinte que dura la obra, no suelte y viva tan intensamente como los personajes, la historia y lo que les pasa. También va en esto, en esta pasión, el peligro, ¿no? El constante peligro, la constante advertencia, que la precaución que están viviendo ambos personajes, o sea, de que si se dejan llevar por el arrebato, pues pueden perder todo. Todo. Todo, literal, hasta la vida. Y justo, pues también, todo el tiempo está el personaje de Cristina, ¿no? Que es la pareja de Juan, y que está presente, y está el riesgo de que la gente de la fiesta entre, y todo el tiempo hay muchísimas cosas en juego, hay muchísimas cosas en riesgo, y eso creo que lo hace muchísimo más emocionante, tanto para los personajes, como para el espectador. Es que los sentimientos son universales, es lo que creo que le da actualidad a cualquier texto, siempre y cuando los sentimientos estén bien llevados, bien expresados, y en este caso, una obra de teatro bien representado. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Justo es una historia de las cosas más universales que tenemos, que son la pasión, el deseo, el amor, la necesidad de amor, ¿no? No solo el amor per se, sino estas ganas de ser amado, de ser visto, el deseo por el poder, la violencia también, son cosas que efectivamente son completamente universales, y que todas habitan, habitan el universo de Julia. Fernanda, ¿quiénes te acompañan en el elenco? Estamos Axel Arenas como Juan, Ana González Bello como Cristina, y yo estoy como Julia. ¿Qué días, dónde podemos ver Julia? ¿Dónde podemos encontrar boletos? Estamos todos los lunes hasta el 30 de diciembre en el Foro Lucerna, a las ocho y media de la noche. Los boletos están en Ticketmaster o en taquilla. Vamos a estar los jueves en promoción de 2x1, entonces aprovechen y no se lo pierdan. De verdad, es una gran oportunidad para extender un poquito más el fin de semana y empezar bien la semana con una noche de teatro. A las 10 de la noche ya están fuera, y realmente es una gran aventura ver Julia. Está increíble, así es que todos a darnos cita en el Foro Lucerna. Con Julia y con esta representación que están llevando a cabo, que realmente esto es como asomarnos, además al público que asiste, un poco sí boyerista, asomarnos a lo que está sucediendo en esta historia de amor, de un amor prohibido, sí, de pasión, de entrega, de engaño, de mentira, de... Se mueven muchas pasiones, hay muchos sentimientos, que es como si estuviéramos viendo tal cual una película, una serie actual, una historia reciente, porque pues eso, los sentimientos son parte fundamental de esta trama. Totalmente de acuerdo. Fernanda, te agradezco muchísimo el tiempo. Nos encontramos entonces en Julia, Foro Lucerna. Los lunes son muy poquitas funciones, o sea, parece que vamos hasta diciembre, pero no. Son poquitas funciones porque es una de la semana. Sí, ya. Ya, ya se nos acabó el año, vayan al teatro. No, y son poquitas funciones porque solamente es una de la semana, entonces son pocas, pocas funciones. Así es que alístense, compren ya los boletos. Ya nos dijo Fer que hay un dos por uno los jueves para comprar los boletos para la función de lunes. Así es que avíspense y nos encontramos ahí en el teatro. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a ti por el espacio. Nos vemos en el teatro. Gracias, buen día. Bye. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.